Hola a todos, este es mi tercer día del reto, cantar una canción durante cinco días, bueno una canción diaria durante cinco días. Me retó mi amiga Mariana Álvarez, esta vez elegí una de mis canciones y me voy a apoyar otra vez de una pista que hice en toda la noche. Espero les guste, se llama Conquistar a una Mujer y es la última que escribí. Para conquistar a una mujer, es muy sencillo, solo debes saber que los detalles son lo primordial, pon mucha atención que te lo voy a contar. Conquistar diciendo que le gustan mucho las flores, las idas al cine, los parques, los dulces, el que están las luces de muchos colores. Te ves querida que se pruebe vestido, si no las acompañas solo quedas como amigo, que si tan caras tiene solo una prenda, compran. Conquistar a una cena que sea cara y no muy buena, tener un buen coche, llevarla en la noche, a su casa después de ir a bailar. Que la rica la suegra, después con la abuela, también con su hermano y de paso el culano, que fue su novio y ahora quiere regresar. Para conquistar a una mujer, es muy sencillo, solo tienes que ser. Adiñoso, comprensivo, ser amable pa' que esté contigo, leal e inteligente, escuchar cuando diga todo lo que siente, ser amante, algo salvaje, ser divertido pa' que se redaje, protegerla de cualquier mal, estar a su lado, ser buen aliado, quererla y amarla hasta el final, para conquistar a una mujer. Cree que le gustaba, es más vistiendo muy elegantes, bañados, coquetos, sufriendo y poniendo la cara de persona interesante. Dejas tomarte muchas fotos bonitas, dejar de mensajear con todas tus amiguitas, mostrarle que contigo nunca se va a arrepentir. Si llevas la compra y hacer una buena pesaria, si olvidas las fechas, levantas sospechas, mejor no lo hagas y la verás sonreír. Deportan tamaño, si no eres tacaño, a tu cambio de humor no les tengas temor y promesas, recuerda siempre cumplir. Para conquistar a una mujer, es muy sencillo, solo tienes que ser. Cariñoso, comprensivo, ser amable pa' que esté contigo, peleas, inteligente, escuchar cuando diga todo lo que siente. Buen amante, algo salvaje, ser divertido pa' que se relaje, protegerla de cualquier mal, crecer buen tipo y romper con los mitos, no ser su condena y dejar que sea plena, tomarle la mano, nunca hacerle daño. Tratar con respeto, eso es lo correcto, besar a su lado, ser un buen aliado, quererla y amarla hasta el final. Para conquistar a una mujer 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 Bueno esto fue mi aportación del día de hoy Quiero retar, ay no se me ocurre a quien retar Bueno ahorita lo etiqueto y espero cumpla el reto Adiós